Sentimos alegría, pero a su vez, dada la votación, que fue muy importante, sentimos el compromiso, la responsabilidad por otros cinco años para poder insistir en hacer cosas por nuestro municipio. Por Pan de Azúcar, sí, la ciudad, pero también por poblaciones como el 10 kilómetros 110, Nueva Carrara, otros lugares que también tienen su impronta y su necesidad. O sea que, satisfecho agradecer a toda la gente que nos dio una mano, a todos los vecinos que se sumaron a esta campaña, que a veces fue entre vecinos y que es como tiene que ser, para darle respuestas a futuro a Pan de Azúcar, cosas que quedan pendientes que puedan lograrse. Y estamos contentos con el ingeniero Antía en el gobierno departamental. Hemos aprendido mucho a trabajar con él en equipo y en el sentido de hacer cosas realmente, obras, servicios para la población. Así que estamos tranquilos, contentos, formando un buen equipo, buscando la forma que la Corte proclame a los compañeros concejales para entre todos, desde Pan de Azúcar, tener un buen periodo.